1.47 minutos. Sí, los reyes son magos los que llegan de oriente, pero muchas veces pues les es complicado llegar a todos los rincones, por eso agradecen, y eso lo sé yo de primera mano que me lo han dicho a mí, pues todo el esfuerzo que se haga desde distintos colectivos, personales o también empresariales. Muy bien lo saben en la red de empresas de San Sebastián de los Reyes, las asociaciones del norte de mujeres empresarias a NOME o empresarios del norte de Madrid a CENOMA, también la empresa Juguetos, que han vuelto a poner en marcha una campaña solidaria para poder conseguir entre todos que ningún niño se quede sin juguete, pues en estas próximas fechas. Para hablarnos de esa campaña, de cómo está siendo, tenemos ahora todo el teléfono a Juana Blanco, que es presidenta de la asociación norte de mujeres empresarias que es ANOME. Juana Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y feliz año a todo el mundo. Igualmente, feliz año. Que tiene mucha magia, pero que a veces, bueno, pues una ayudita no viene mal para los reyes. Efectivamente, hay que ayudar en todo lo que se pueda, y gracias a Dios contamos con unas empresas muy solidarias en la zona que han colaborado en cuanto se les ha pedido. Creo que no es la primera vez que se hace esta campaña, ¿no?, si no me equivoco. No, no, no es la primera vez que colaboramos con el Hospital Infanta Sofía para que sus majestades los reyes puedan llevar un juguete a los niños que por desgracia tienen que estar ingresados. Y este año, como novedad, colaboramos con la Fundación Reda, que trabajan en proyectos de refuerzo educativo para niños y familias que son de San Sebastián de los Reyes. Familias usuarias de servicios sociales, creo que es. Efectivamente, efectivamente. A ese servicio de servicios sociales del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. ¿Y cuántos años se lleva y más o menos, bueno, pues cómo son esas campañas, cuántos se llega a recoger en ellas? Bueno, pues la verdad es que las empresas que participan aportan voluntariamente lo que pueden. Y la verdad es que, bueno, pues con el Hospital Infanta Sofía hemos cubierto los regalos que nos han pedido para la entrega de los Reyes Macos. Y con la Fundación Reda, pues igual, la verdad es que, bueno, pues se ha cubierto el proyecto. Sí, sin problemas. Con la empresa Juguetos ha sido la encargada de recibir las cartas, digamos. Efectivamente, Juguetos ha recibido las cartas, nos ha preparado los paquetitos por edades, que eso es muy importante. Y, por supuesto, ellos también han colaborado económicamente en el evento. ¿Y está todo preparado o se les va a dar a sus majestades para que lo lleven? ¿Cuándo van a recibir esa solidaridad? Todos los niños recibirán con la visita, los niños del Hospital Infanta Sofía recibirán con la visita de la majestad de los Reyes su regalito. Y los niños pertenecientes a la Fundación Reda, bueno, pues entre los Reyes Magos y sus paquetes, pues se les hará entrega también. Bueno, como es un gesto muy bonito, me parece importante resaltar a las empresas que han participado. Que tengo yo por aquí, no sé si me faltan algunas, espero que no. Pero tengo a Anome, a Zenoma, Clean4U, Arellano Motor, El Hombre del Semáforo, Veritas Sanitates, Dormiland, Proyecto Health4U, Apadis, Pernatel, Sunrock, Liserotic Store, Holmes Place, Estudio Newhall y Juguetos. Y Juguetos, efectivamente. Yo también he hecho los deberes, he hecho la carta, pero en este caso la lista. Muy bien hecha, muy bien hecha, muy bien hecha. Bueno, como decimos, el granito de arena que se pone desde las empresas, que bueno, desde una asociación como la de Anome. No sé si este ha sido el 2017 un buen año para el tejido empresarial y en este caso siendo Anome femenino en la zona norte de Madrid. ¿Qué tal hemos cerrado el año 2017? Bueno, pues hemos cerrado creciendo, como el objetivo de la asociación es crecer, pues la verdad es que hemos crecido y esperemos que continuara así con esta racha en el 2018, que es la intención. Que es creciendo y seguir haciendo actividades para nuestras asociadas. Ese sería lo que le pedimos. Y colaborando en todo lo que nos pidan el resto de asociaciones y entidades del municipio. Bueno, pues ese será el deseo para los Reyes Magos desde Anome, desde esa asociación. Bueno, vamos a recordar, si hay alguna mujer empresaria de la zona norte de Madrid que quiera unirse, ¿por qué se debe unir a la asociación Anome y cómo puede hacerlo? Bueno, lo puede hacer sin ningún problema por correo electrónico solicitándolo a anome.es. Y se tienen que asociar, pues porque entre todas unidas las actividades que hacemos y las negociaciones a las que se llevan con entidades tanto del municipio como de la comunidad y demás, pues cuanto más seamos, mejor, evidentemente. Hacemos cursos de formación, hacemos encuentros empresariales, nuestra famosa cena benéfica que la hacemos todos los años, que este año ya será la octava edición. Bueno, pues muchas. Pues todo lo que nos solicitan las asociadas lo intentamos realizar por el bien de todas. Lo voy a intentar decir de memoria. La página web es anome.es. Exacto, muy bien. Esto ya me ha quedado estupendo. Pues Juana Blanco, nada, agradecer sobre todo la solidaridad de todo el tejido empresarial de la zona norte de Madrid, en concreto la red de empresas de San Sebastián de los Reyes junto a las asociaciones Anome y Acenoma, la empresa Juguetos. Agradecer, como decía, pues de parte de todos esos niños que están en el Hospital Infanta Sofía, que están pasando estos días malitos y que, bueno, les hará seguro especial ilusión que sus majestades los Reyes Magos tengan un presente para ellos. También para esa fundación Reda, que trabaja en el proyecto de refuerzo educativo de Catalejo con niños de familias usuarias de los servicios sociales de San Sebastián de los Reyes. Como digo, de parte de todos ellos, muchísimas gracias por esa campaña de donación de juguetes. Quiero que me dejes decir que muchas gracias, por supuesto, a las empresas que colaboran y a vosotros, Onda Cero Madrid Norte, que siempre estáis ahí para promocionar todas las actividades que hacemos. Hombre, por supuesto, y si es algo tan bonito como esta campaña de donación para la adquisición de juguetes, que cuenten siempre con nosotros que estaremos para contar esa bonita iniciativa. Pues Juana Blanco, presidenta de Anome, muchísimas gracias, que se cumplan los deseos para 2018 y que nos traigan todos esos deseos que lo cumplan los Reyes Magos. Efectivamente, muchas gracias. Un saludo, gracias y hasta pronto. Gracias, hasta luego. Soy Mariano Martín, portavoz de Ganemos Colmenar y en nombre de todos los amigos de Ganemos quería desearos un favorito.